Música Nosotros hace rato ya venimos haciendo en el pueblo, yo en mi casa, con mi hermano, pero vendiendo solo particular. Este, bueno, empezó porque empezamos, yo estudié cocina, hice un curso de alimentos y nos gustó esto. Vimos también en los negocios que hay, la gente hay mucha demanda de esto. Tenemos escabeche, hacemos escabeche, picles, escabeche de distintas formas. Escabeche de verdura, peseto, berenjela, lengua de vinagreta también tenemos, picles, dulces, tortas, budines de miel. Tenemos miel pura que sacamos de la chacra. Música Las verduras le compramos a los colonos, porque sabemos que son verduras frescas, sin conservantes, sin aditivos, nada de químicos. Entonces le queremos dar algo fresco a la gente, que pruebe que tenga calidad también. Igual que la carne que utilizamos, el peseto y la lengua, le compramos a los productores que tienen ganado, todo en la zona, sí. ¿Y con esto vos estás manteniendo hoy a tus dos hijos? Y estoy tratando, sí, 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 estoy llegando, sí. La casa y a mis hijos, sí. Y empezamos con mi hermano, ahora se sumó mi mamá a ayudarnos porque cada vez tenemos más demanda. Mi papá, todos nos ayudan, hasta mis hijos, por ahí empiezan a cortar verduras y... Música Y de siete días a cinco días trabajamos, para elaborar solamente lo que es salado, que los escabeches, los picles. Lo dulce que vendemos también, pero eso es más fresco, así que es por día, lo vamos haciendo. Este año nos extendimos a Posadas, a un mercado concentrador que tenemos ahí en nuestro puesto. La gente va, se acerca de a poco, está conociendo los productos, le está gustando, porque primero le damos a probar. Así que están llevando, están a gusto con él. Queremos ampliar y vender en los negocios, empezar a comercializar a los negocios, todo. Música